Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy tengo cita con mi doctora para ver cómo salí de mis análisis y bueno, voy a ir a ver qué tal salí y a ver cuánto tardo. No creo hoy hacer gran cosa. Ahora que venga veo qué hay en el refrigerador para hacerles una receta rápida porque como voy al doctor, ustedes saben que cuando uno va al doctor, se tarda uno muchísimo ahí esperando que lo pasen. Bueno, entonces al rato que regrese veo qué les hago de su receta. Hola amigas, ya llegué del doctor, ya me fue más o menos bien, ya revisé mi refrigerador, ¿qué les voy a hacer? Tengo nada más unas carnes que sobraron de lo que hice en la semana, unos cuantos visteces, unas pechugas y unos dos pescaditos que me sobraron de lo que hice en la semana. Y eso les voy a hacer, a ver qué, nada más las voy a sazonar y con unos nopales que vi ahí, se los voy a asar y una sopita y ya, verán que ya comemos bien rico. Algo que hacemos rápido, pero bueno, el chiste es comer. Bueno, al rato los veo cuando les esté grabando su receta. Ya miren, ya vamos a hacer la sopa, ya está la sopa, ya nomás agregarle el pizomate. Ya les he enseñado cómo agarrar mi sopa. Ahorita les vamos a hacer el menú completo. La sopa, aquí están los frijolitos ya cociéndose. Y ahorita vamos a asar las carnes aquí. Ya a ver quién quiere un pescado, quién quiere un bistec o a ver quién quiere una pechuga. Ni modo, tienen que comer lo que sobró de la semana de carnes. Pues sí ya, no tenemos que desperdiciar nada. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí vamos a hacer ya todo lo que sobró de la semana. Miren, me sobraron unos nopalitos y los voy a hacer asaditos con... Yo les pongo tantita sal y magui. Ustedes no sé cómo los hagan. Háganos así, verán que quedan ricos. Les da sabor la salsa magui. Y acá voy a poner unos frijolitos para hacerle a los niños. Y vamos a hacer una sopita y una salsita para acompañar los nopalitos. Aparte voy a hacer la carne que sobró de la semana. Miren, aquí tengo unos nopales asaditos. Y aquí en el refri ya sazoné la carne que voy a hacer. Como hice en la semana bistecis, me sobraron unos bistecis. Y me sobró un poco de pollo y dos pescaditos. Nada más los sazoné. Con los bistecis nada más llevan sal y un poco de magui. Así los hago yo. En las pechugas les pongo sal y un sazonador que tiene limón y pimienta. Igual el pescado también los sazono con limón y pimienta y un poco de sal. Y esos ya no más los voy a asar el día de hoy. Hoy no voy a hacer este guisado. Ahora nada más vamos a comer frijolitos, sopita aguada que voy a hacer de letra. Y voy a hacer estas carnes asadas que fueron las que me quedaron de los guisados que hice en la semana. Y ustedes cuéntenme qué van a comer. Ya aquí en una cazuela ya vamos a poner los bistecis. Ya sazonado la pechuga. A los bistecis yo les pongo tantita de salsa inglesa o fibromarillo que guste. Y acá ya están los frijolitos dentro del barro. Ya están listos para todo un menú. Y el que quiera, de los dos pescados que sobró, el que quiera pescado o el que quiera bistecis o pechuga. Ya miren, ya está todo el menú. La sopita, la pechuga, frijolitos fritos y uno palito asado. Si quieren un pedacito de queso, panela o lo que gusten o aguacate. Si tienen, pues le pueden poner también. Yo ahorita ya nomás en el refri que llegué, busqué lo que había de comer y este menú salió. Tenía ahí un poquito de varias carnes. Les hice su sopita, mis nopalitos que ya tenía ahí que no había hecho. Y puse frijolitos y miren, ya armé el menú de hoy. ¿Qué les parece a mí? ¿Les gustó este menú o no les gusta? Bueno, es todo lo que hoy pude hacer. Porque, como les comento, llegué del seguro y pues ya no tenía mucho tiempo. Y esto fue lo que hice. Bueno, buen provecho. Bueno, ya les hice su receta. Y esto yo creo que ya sería todo por el video de hoy. Espero que les guste la receta que hice hoy. Que no fue algo muy elaborado. Pero bueno, pues también algo que está muy rico. Espero que les guste. Nos vemos para el siguiente video. Denme like, suscríbanse al canal y coméntenme en los comentarios que tal les está pareciendo mis recetas. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos para el siguiente video. Bye. Se despide de ustedes su amiga Rosy.